El malaba al Señor y mi espíritu se alegran Dios mi salvador, grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Su nombre es santo, santo Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se aleran Dios mi salvador, grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Su nombre es santo, santo 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 Su misericordia, mi vida llevo Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia, mi vida llevo Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia, mi vida llevo Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su nombre es santo, santo 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 Mi alma alaba al Señor Su misericordia, mi vida llevo Su misericordia, mi vida llevo Su misericordia, mi vida llevo